Jóvenes estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a la mejor universidad del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un honor que hayan considerado, entre sus opciones de estudio, la UNAD. La universidad te ofrece una amplia oferta académica y una serie de servicios para tu desarrollo integral. No pierdas tu tiempo, elige la carrera que más te guste y que esté acorde a tus habilidades, intereses y a tus competencias. Les deseo éxito en su camino, esfuérzate mucho y sean perseverantes. Pronto estaremos en el campo universitario para apoyarnos. Desde ya los consideramos parte de la familia PUM. Esperamos con los brazos abiertos, no dudes en buscarnos. Estamos en el área de orientación y asesoría académica BOARD. Estamos ubicados en el edificio de registro en el segundo piso. Gracias por participar en nuestra Feria Vocacional Virtual 2020. Somos el área de orientación y asesoría académica. ¡Bienvenidos al Deportivo Puma!